Para nadie en el mundo es un secreto que la alianza entre Rusia y China pasa por sus mejores momentos. Los dos gigantes han construido un lazo que con el paso del tiempo solamente parece estrecharse aún más. De esta forma, la política exterior de Washington se ha centrado en conseguir clavar una cuña entre las dos potencias. Los líderes de Estados Unidos saben de sobra que no pueden enfrentar a las dos. Sin embargo, a cada paso Rusia y China contradicen sus designios. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La visita de la Presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán representa un parteaguas en la relación de Estados Unidos con China. Simbólicamente significó un mensaje sumamente agresivo de parte de Washington contra Pekín. De la misma forma, la estrategia yankee desplegada en el conflicto de Europa del Este manifiesta una actitud análoga con respecto a Rusia. Estados Unidos defiende con uñas y dientes su hegemonía global y pretende romper por todos los medios a su mano la alianza que reta dicho dominio, la alianza ruso-china. En el marco de una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente de Rusia y el máximo dirigente chino Xi Jinping le han dado un baldazo de agua fría a las pretensiones de los dirigentes de Estados Unidos. El presidente de Rusia dijo en torno a la situación de Taiwán, Nuestro país se adhiere firmemente al principio de una sola China y condena las provocaciones de Estados Unidos y sus socios en la región. Reconocemos el respeto a los tratados y acuerdos vigentes a nivel global. El líder ruso rubricó su compromiso con China así. Apreciamos la postura equilibrada de China respecto a la crisis de Europa Oriental. Comprendemos las preocupaciones de nuestros socios chinos, pero Occidente intenta crear un mundo unipolar de una forma horrible. Las autoridades rusas y chinas abordaron el crecimiento de las relaciones bilaterales. Recordaron que el flujo comercial entre ambos gigantes asciende a los 140 mil millones de dólares. Este año, el comercio bilateral ha aumentado en un 35%. El presidente ruso concluyó así. Estoy convencido de que a finales del año alcanzaremos nuevos máximos históricos y en un futuro próximo, como hemos acordado, aumentaremos nuestro volumen de comercio mutuo hasta los 200 mil millones de dólares. Por su parte, Xi Jinping hizo hincapié en el papel que juega su liderazgo conjuntamente con el ruso para garantizar una gobernanza global responsable, fundamentalmente en el respeto al derecho internacional y la preservación de la paz mundial. El líder chino dijo, Ante los tremendos cambios de nuestro tiempo a escala mundial, sin precedentes en la historia, estamos dispuestos, juntos con nuestros colegas rusos, a ser un ejemplo de potencia mundial responsable y desempeñar un papel de liderazgo para situar este mundo tan cambiante en la senda del desarrollo sostenible y positivo. Para Dolor de Muelas, en Washington, el presidente chino concluye con esta perla. Desde la pandemia mundial, hemos mantenido una comunicación estratégica. A partir de allí, nuestra relación es más estrecha y fraternal. La comunicación se profundiza por medio de las periódicas llamadas telefónicas que nos mantienen permanentemente comunicados. Estas palabras, por supuesto, no son del agrado de los dirigentes occidentales. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby dijo, No creemos que alguien deba quedarse al margen. El mundo entero debería alinearse contra lo que está haciendo el señor presidente de Rusia. Para los políticos gringos, la alianza ruso-china significa una enorme piedra en el zapato. En foros, cumbres y ruedas de prensa, intrigan y envían mensajes que apuntan a quebrar la relación bilateral entre ambas potencias. No obstante, las acciones yanquis son peregrinas, principalmente porque las autoridades chinas no perdonan la visita de la señora Nancy Pelosi a Taiwán y la continua llegada a la disputada isla de delegaciones de funcionarios estadounidenses y, últimamente, de personajes de otras potencias occidentales como Canadá o Francia. Para las autoridades chinas, y en especial el presidente Xi Jinping, es un sinsentido hacerse eco de las prepotentes recomendaciones, al final del día imposiciones, de los políticos yanquis que pretenden intervenir en Taiwán sin una respuesta digna por parte de Pekín. Por otro lado, Taiwán, de igual forma, se ha mostrado temerario con respecto a Rusia. Taipei ha apoyado entusiastamente al régimen de Kiev y ha mantenido contactos con naciones que se enfrentan abiertamente a Moscú, por ejemplo, Lituania. Las autoridades de la pequeña República Báltica incluso han chocado con Pekín. Desde inicios de este año, las autoridades chinas sancionaron a empresas y al gobierno lituano por su coqueteo con las ilegítimas autoridades taiwanesas. La iniciativa de divide y vencerás que los Estados Unidos aplican para romper la alianza entre Moscú y Pekín ha resultado infructuosa, porque al final del cuento, la misión de Washington es contener a las dos potencias. Por ende, este hecho motiva que China y Rusia afianzan su alianza aún más. Dentro de la irracionalidad reinante en Washington, ha habido intentos de cambiar la situación. Por ejemplo, el exsecretario de Estado, Henry Kissinger, audazmente recomendó a Joe Biden detener la locura que ha desatado e intentar construir un equilibrio entre ambas potencias. Pero en la mentalidad yankee no cabe compartir la torta con nadie. Para la actual administración y sus socios en el mundo, la visión es, ¿estás conmigo o en mi contra? A resultas de esto, evidentemente, la política siempre se destaca por la confrontación y la agresividad. No obstante, en el caso de China y Rusia y el foro que los reúne en estos momentos, la cosa es distinta. La Organización de Cooperación de Shanghái tiene una agenda clara. Como paso inicial, la ampliación de sus miembros con la entrada oficial de Irán y el inicio de los protocolos de inclusión de Bielorrusia. El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, anfitrión del evento, dijo en un artículo, las altas expectativas de la cumbre se basan en un periodo de ruptura histórica, cuando termina una época y empieza otra, aún imprevisible y desconocida. El máximo mandatario de la nación de Asia Central concluye así, este foro promueve un diálogo inclusivo, basado en principios de respeto mutuo en aras de seguridad común y prosperidad. Buscamos transformar esta plataforma en una prioridad para conciliar agendas de política exterior diferentes. Este tipo de posturas son una herejía para los dirigentes occidentales, que juegan una política global de permanente confrontación y agresividad, calentando puntos tensos a nivel mundial, tratan de esa forma de crear un caos infinito, en el cual se preserve la hegemonía armada de los Estados Unidos. Las cartas están sobre la mesa. Rusia y China consolidan su alianza, y Estados Unidos, sus aliados y peones, observan con rabia esta realidad. El mensaje de las autoridades rusas es claro y conciso. Vamos a respetar nuestra alianza y los tratados internacionales. Biden fracasó una vez más. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande